Ando buscando, ¿cómo les va? Ando buscando al ganador del 56. Pídale algo prestado. Chico, con un papelito así, así, se ganó y le cambió la vida. Bueno, estamos acá en la agencia 45, esto es frente a la plaza de Maipú. Este ganador eligió estos números que están acá, miren. 0-3, 0-8, 10, 13, 18 y 41. Y se llevó esto que aparece acá. ¿Cuánto? Qué lindo, qué lindo, un montón. Bueno, acá estamos con la propietaria de este local, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos, ¿se sabe a quién se le vendió? ¿Apareció el mendocino millonario? No, la verdad que no, no sabemos quién puede haber sido. Tenemos jugadas fijas nosotros de clientes de hace muchos años, que tenemos los cupones acá en la agencia y los controlamos semanalmente, pero ninguno de ellos ha sido, así que debe ser alguien que ha pasado, como tantos otros clientes que no la tienen fija la jugada, ¿no? Pero que son clientes nuestros al fin. Después no llamó, no han tenido ningún tipo de contacto. No, no, y quizás ni lo sepamos nunca, porque se va directamente al instituto, él sabe que es un premio mayor, así que tiene que ir a cobrarlo con un cheque al Instituto de Juegos y Casino. Bueno, a ver, ¿cómo es el tema? ¿Cuánto le queda para él? ¿Cuánto le queda para ustedes? Bueno, esto son 164 millones, pero tiene un descuento que es por la ley de un impuesto a los premios, a los pozos, a los poseados generalmente, y es más o menos el 29%. Sacan el 29%. El premio nacional, la ley me la anoté, 20.630, así que bueno, de eso no zafamos. ¿Ustedes con cuánto se quedan? No saque más de 1.333 pesos. ¿Ustedes con cuánto se quedan de este total? Y de un premio mayor es aproximadamente el 1% para la agencia que lo vendió. Bueno, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Has vendido otros premios civiles? No, la verdad que siempre deseamos con las chicas que compartimos todos los días sacar algún premio de estos juegos de azar, del kini, loto, que son tan intensos, son bastante importantes, pero la verdad que no, hacía del año 2000 que tuvimos un premio del telekino de 200.000 dólares, en esa época era mucha plata, era el 1 a 1, y después no hemos tenido otro premio grande así. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcela. Nos quedamos con esta noticia, así que decirle al mendocino que mire el kini 6 porque se ganó 164 millones de pesos. Ay, Marcelita, gracias.